Hola poderosos amigos, sean bienvenidos a este nuevo video Vamos a hacer un video mas de Shindo Life, si, asi es Tuve suerte para los que vinieron el video anterior, los que no lo han visto E intentando conseguir cualquiera de los nuevos Genkai Que por el que mas quería era el Asin Senko Y que creen, me salio Asi que ya tengo el Asin Senko Y tambien me salieron otros dos, el Burbujas y el Insecto Aún no he visto ninguno de ellos Que estoy esperando hacerlo con ustedes Asi que vamos a probarlos en este video A ver que tal es cada uno de ellos Bueno, excepto el Burbuja porque... No lo subí Pero antes de iniciar con esto, recuerden que estoy haciendo un sorteo Le cual quedan como 3 días nada mas Estarían siendo los ganadores en esa cantidad de tiempo Asi que vayan y ven este video Que tambien el enlace esta abajo o en los comentarios Por ahi los voy a estar dejando Para que participen Ahora si, vamos al juego de una vez Bueno vamos a ver, ya tengo los dos en nivel maximo Que es nivel 700 que es lo mas que llega No hay que usar nada Porque me queria sorprender con ustedes Primero vamos a verlos Primero vamos a ver el Insecto Primero vamos a ver el Insecto Y luego el Asin Senko No estoy diciendo que el Asin Senko pueda ser mejor Pero es que ahora lo pruebe y me decepcione totalmente Pero es el que mas expectativa le tengo Asi que vamos primero con el Insecto Que igual ya me dijeron que esta rotisimo A ver, aqui esta La primera habilidad se llama Insect Attack La segunda Paralyze Y la tercera Insect Drain Vamos allá Bueno, muchas gracias Por ofrecerte para esto Y la primera habilidad Y da el consultor de sellos Y lo suelto Y toma Ok Mira, ahí tienes Ahí tienes Te dejé mal olor Te dejé mal olor Eso es mal olor Veneno apestoso Ok, ya chido Ya, vamos con la segunda habilidad La segunda habilidad se llama Paralysis A ver, toma Eso esta buenisimo Mira, mira, mira Lo trapo en una celda Ahí bien chida De insectos Una barrera ahí Que supongo que le puedo golpear A ver, lo voy a intentar Voy a intentar hacerle la segunda habilidad Y luego la primera A ver, dice que solo lo deja esto O sea, esto yo lo puedo combinar Con lo que sea, chicos Ok, le hago ahí Uf Está bien, ah Está bien Está cheto O sea, ahí le puedes combinar Con lo que te dé gusto y gana Supongo O sea, queda en esa barrera Y lo golpeas con lo que tú quieras Luego la tercera habilidad Tercera y última O sea, debe ser recontraope Toma, toma Uoh Ok Eso se dio bien Y esa tiene una cualidad Y es que le drena al chakra Al oponente O sea, mira, mira Tienes que cargar Ah, te dejes sin chakra Te dejes sin chakra Valiste Pero ahora vamos a ver el modo Todavía no me trauma Su segunda habilidad Es la que más me gustó Porque lo dejas en el aire Y le puedes hacer cualquier cosa Porque, por ejemplo Con el Rinnegan Antes podía hacer eso Dejarlos en el aire Y hacerle un combo Pero lo nerfearon Y ya no se puede A no ser que seas Una máquina veloz Bueno, vamos a ver el modo Ahí está Modo señor insecto Señor amo Y señor de los insectos Ahí está, mira Mis manos llenas de insectos En la vida real Me traumaría tenerlas así Solo tiene una fase Y vamos a verlo Mi ataque cambia Sí, mira, mira, mira esto Mi estilo de ataque Ahora acá Uy, suena, suena Uy, espera 13.000 por golpe 12.900 La vez se lanzó No quiero Oblígame Ok, vamos a ver Lo que hace El hace Oh 47.000 Dos veces Oye, esa me pareció genial Tenía buen rango Y al parecer Lo deja aturdido A ver, le hago una vez más 47.000 le pega No, solo una vez Solo una vez Ok, vamos a ver La primera habilidad Vamos a ver Que cambia Pues la diferencia En daño O sea, daño De golpe No sé Pero de veneno Yo creo que la estoy Desgajando con unos 40.000 O algo así Incluyendo el veneno Y todo Esta pues es la que lo eleva Ah, sí Sí le hizo daño Sí le hizo daño Esta vez abajo Le hizo como 16.000 creo Y la última habilidad La que baja el chakra Y todo Ok, ahora sí Ahora sí Tiene un daño Un poco más decente Este bloodline No se basa en daño Por lo que veo Más que nada Para aturdir Hacer cosas muy chetas Como esto Luego hacer algo como esto Y luego Algo como esto Ahí está Le di todos los golpes De mis habilidades Sí se da un buen combo Con esto Ah, sí se da un buen combo Bueno, lo OP de esto Es quitar el chakra Al oponente Dice que le quita bastante No puedo ver ahora Pero sí Dice que le quita un montón Ahora sí Vamos a probar El Asin Senko De una vez Ok, mi equipo Blastrabilidad Del Asin Senko Donde primero lo hacemos Obviamente sin modo Y luego con modo A ver, creo que la primera es counter A ver, mira Pase aquí esto Sí, es counter Le dio un ataque Le dio un ataque Le dio un ataque Ajá Ayúdenlo A ver, lo vuelvo y lo hago Vamos a ver Ah, esta vez me lanzó de lejos Y no va a sonar O sea, igual no me hizo daño Pero parecer el contraataque Solo funciona con golpes físicos A ver, lo hago de nuevo Sí, mira, mira, mira Me dio un golpe físico Le hace daño Está bien Está muy bien Dale Ok, mira, mira Wow Y me pareció que le golpeé varias veces Le seguía y le seguía dando Una y otra vez Mientras él me tenía Con Rasen Hasta que se me acabó el efecto Y me destrozó Con ataques de lejos Creo que no te hace daño Pero tampoco lo contraatacas Pero igual te vuelves invencible A ver, la segunda habilidad Aquí tiene Wow Osama amarilla De hecho, sí, sí, igual a los damas A ver, me pongo los damas acá Mira Sí, exactamente lo mismo Es exactamente lo mismo Es la misma cosa O sea, miren Miren, hago este Y son lo mismo Solo que amarilla y con electricidad Y bueno, vamos a ver la tercera Igual me gustó como se ve Solamente por Que es amarillo y rayos Y... Pero sí Ya era un movimiento que ya existía Ok, vamos a ver la N Que es la última habilidad Wow, wow, wow Me encanta que me lo dejo ahí A ver, a ver Esto me lleva hasta donde él Sí, esto me lleva Esto es lo mismo que el normal Que te lleva a golpear A todas las unidades Que estén alrededor tuyo Está bien, está bien Ahora vamos a ver El Dio al menos O sea, el normal Nunca fue de daño De hecho, el Dio Senko tampoco Siempre es más que nada Para conviar Vamos a ver Que nos espera Activando su modo ¡Hoy va! ¡Woohoo! ¡Ah! De hecho se ve bien Mira eso Me gusta Me gusta cómo se ve Y mira, brillo Tengo brillitos Tiembla Tiembla Mira qué brillo Mira qué brillo Tiembla A ver, creo que con esto Debo ser súper rápido Mira ahí Sí, con esto debo ser súper rápido Y vamos a ver Qué hace la C Ok Es Namikaze Rasengan Con modo de C ¡Eh! ¿Qué me querés hacer? ¿Qué me querés hacer? A ver, lo hacemos de nuevo ¡Wow! 65.000 o algo así Ok, es choc En Namikaze Rasengan Exactamente la misma habilidad Habilidades recicladas Por así decirlo Pero pues ni modo Ya, vamos a ver ahora ¿Cuál es la diferencia Con las habilidades? Díaz Vamos primero Con la B Vamos a hacer la El Odama Rasengan Amarillo 55.800 Lo deja aturdido Eso es lo bueno Le añade efectos de aturdimiento Y eso puede seguir combiando Y el otro golpe No pude ver el daño Pero mira Es que aturde Todo aturde A ver, le damos de nuevo ¡Caray! No alcanzo a ver el daño Caray Bueno, ya en el video se verá Ahí lo pondré en cámara lenta O algo Porque No veo el daño A 30.000 Gracias Gracias Igual ahí el video Lo acerco bien Para ver el daño Como es Porque vieron Es muy rápido Y la cámara No me da tiempo De ver cuánto daño hice ¡A ver el counter! Bueno, ahora se ve diferente ¡Wow! 10.000 20.000 O sea, lo bueno de eso Es que por cada golpe Que me da Lo golpeo Y mira, carga súper rápido A ver Que me haga la materna Su espada Ok, mira Sí, si lo golpea Está OP Está OP Está OP por lo que aturde Más que nada Con cada una de sus habilidades El counter Se hace muy rápido Cada 9 segundos Mira esto 10 segundos 10 segundos Cada 10 segundos Lo vuelves y lo cargas Lo malo es que es muy Exacto Se acaba muy rápido Pero si lo usas Como debe ser Está bien Pero me quiere un poquito De práctica Y jugar bastante el juego Para no estar como yo Boomer Y la tercera habilidad Es la mejor Es que mira Yo voy a mirar hacia el lado Y mira esto Mira, lo golpeo ¡Ello está mirando hacia el lado! Voy a hacer un combazo Voy a hacer esto Según yo Luego le hago esto ¡Va! Me caí, caray Cheo A ver Puedo hacer esto Nah, lo hice mal Lo hice mal, chicos Lo hice mal Pero digamos que puedo hacer esto Y hacer esto otro también Y luego un counter Por si acaso O qué sé yo Puedo hacer los dos Namikaze Rasengan Y puedo hacer la otra Le hice el orden mal El orden estuvo malísimo Pero estuvo bien A ver, sería Esta Luego sería esta Luego sería esto Y... Lo siento Creo que no recuperaste tu vida Perdón Lo siento Perdón Perdón Si los golpes normales aturden Me vuelvo loco Ok, no Está bien Eso ya sería demasiado loco Hubiera sido exagerado Exagerado Que los golpes normales También aturdieran Pero ah Este está muy bueno Este está muy bueno Este me convenció mucho El insecto también está bueno Pero dudo mucho que lo vaya a utilizar Así que Este sí Este sí posiblemente lo estoy utilizando Porque Se ve Prometedor Y bueno chicos Eso ha sido todo Por este video Está que exquisito Este está muy bueno Para hacer combos Con otras cosas Obviamente yo no llené la barrita Pero ahí ya Se le ponen más cosas Aprovechando que puedes aturdir Con el Asin Senko Aturdes Usas una habilidad Aturdes Golpeas Todo bien Ya usas Pero la que más voy a usar Probablemente va a ser la tercera habilidad El contraataque No sé Creo que lo puedo combinar mejor Con otro Genkai Pero al menos la tercera habilidad Que no ya no sé hablar La tercera habilidad Sí Probablemente la voy a estar usando bastante Auto aim Y 30 mil de daño Majestón Y el insecto Pues está bueno También su segunda habilidad También se podría usar Para Para combiar con algo muy fuerte Así que Ustedes ya verán También ya perdón lo que les sale Claro está Muchas gracias señor Estuvo divertido Y tome Ah, cierto Me transformo Ahí está Tome ¿Qué pasó? Solo la eritra botella Mira, mira Eh, eh Te volviste loco Te volviste loco Le freí el cerebro Like si les gusta el tipo de video Suscríbanse en el canal Con su mayoría Me apoyan mucho Y sin nada que decir Hasta un próximo video Chao Chao Chao